Lucas 17 26 y 27 nos dice como fue en los días de Noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería era lícito que se casaran el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas condiciones semejantes también prevalecen hoy día lo que es lícito en sí es llevado al exceso pero hay esperanza a todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un padre terrenal que perdona a su hijo pródigo y doliente el salvador anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece y y Gracias por ver el video.